Me aburro por tu vida, lo que hago es por tu comida, lo que hago es por ti, por mi mujer Eres como la cereza que se toma y se toca, eres como una piedra tirada del camino Eres como la cereza que se toma y se toca, eres como una piedra tirada del camino Salud, 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 salud con ustedes Nacho, Nacho, Dayana, Lincelada, mis amigos, con cariño Nacho, Nacho, Dayana, Lincelada, mis amigos, con cariño Si de ti estoy sufriendo, por mi amor estoy llorando Cuantas veces yo te he dicho, que te quiero por mi amor Mira, lo que hago yo por ti, mira, lo que hago yo por ti, mira, lo que hago yo por ti, por mi mujer Eres como la cereza que se toma y se toca, eres como una piedra tirada del camino Eres como la cereza que se toma y se toca, eres como una piedra tirada del camino Eres como la cereza que se toma y se toca, eres como una piedra tirada del camino Eres como la cereza que se toma y se toca, eres como una piedra tirada del camino y y y y y y y ¡Viva, viva, 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 viva! Sé que llorarás. Sé que subirás. Saludos, Dios. Y somos los y para ti le vamos a ser marco un diálogo. ¡Oy, sé! ¡Oy, sé! Sé que llorarás cuando te voy a estar aquí. Sé que llorarás, tu día no. Hoy volvamos a aprender y no se acabó. Ahora te irán junto a mi amor. Cuando tú me necesites, más tu día estaré más por ahí. Cuando yo esté muy lejos, y si siempre verás por donde amé, llorarás. ¡Ey, ey, 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 ey! Un saludo, no! Aga, rico, rico! ¡Aga, rico! ¡Aga! ¡Aga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!